Salas a la arena Te acercas muy despacio con un paso muy torero Esta es la ocasión, no te detengas por favor Matador, matador, la hora del balón Matador, matador, la hora del balón Sol de grana y oro, poco de silencio Y después una ovación Una puerta grande y un mar de clamores De rato aventura Besos y ofrendas Ya eres leyenda Una puerta grande y un mar de clamores De rato aventura Acabas la faena con un par de naturales Te mira picamente, sabe ya cuál es su suerte Esta es la ocasión, no te detengas por favor Matador, matador, la hora del balón Matador, matador, la hora del balón Matador, matador, la hora del balón Sol de grana y oro, poco de silencio Y después una ovación Y después una ovación Que pasé Por la puerta grande y un mar de clamores De rato aventura Hoy Besos y ofrendas Ya eres leyenda Una puerta grande y un mar de clamores Y después una ovación Una puerta grande y un mar de clamores Matador, 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 la hora del balón Matador, matador, la hora del balón Matador, matador, la hora del balón Y después una ovación Te vas, te vas Por la puerta grande Un mar de clamores Llega tu aventura hoy Sol de grana y oro Poto de silencio Y después una ovación Te vas, te vas Por la puerta grande Un mar de clamores Llega tu aventura hoy Besos y ofertas Ya eres leyenda Sol de grana y oro Poto de silencio Y después una ovación Te vas, te vas Por la puerta grande Un mar de clamores Llega tu aventura hoy Besos y ofertas Ya eres leyenda Una puerta grande Un mar de clamores Espera tu aventura Mátalo 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 Mátalo